para comenzar hacemos el nudo deslizado y vamos a tejer nuestra cadena de base esta cadenita es importante que sea múltiplo de 5 más 2 ok para trabajar nuestra nuestra puntada entonces vamos a ir tejiendo las cadenitas vean de esta manera hasta que tengamos 32 cadenitas bien tenemos entonces 32 cadenitas esto mide 20 centímetros esto va a ser el ancho que va a tener nuestra bufanda en caso de que ustedes quieran que sea más anchita la bufanda pueden agregar puntos recuerden que sea múltiplo de 5 más 2 entonces para iniciar la primera vuelta vamos a tejer 3 cadenitas que nos van a contar como el primer punto alto ok entonces vamos a contar 1 2 3 4 y en la quinta cadena vamos a tejer un punto alto en el siguiente espacio volvemos a tejer un punto alto y esta primera vuelta vamos a hacer un punto alto en cada espacio así que deberíamos tener 32 puntos altos bien ya terminamos con la primera vuelta un punto alto en cada espacio entonces ahora para la vuelta número 2 iniciamos con tres cadenitas que nos cuentan como un punto alto giramos vamos a saltar dos espacios 1 2 y en el espacio número 3 vamos a tejer tres puntos altos en el mismo espacio 1 2 3 entonces después de estos tres puntitos vamos a hacer dos cadenitas al aire y un cuarto punto alto y un cuarto punto alto en ese mismo espacio y nos va a quedar una puntada como esta entonces ahora vamos a saltar 1 2 3 4 y en el espacio número 5 volvemos a repetir 3 puntos altos 3 puntos altos todos en el mismo espacio luego dos cadenitas y otro punto alto en ese mismo espacio así nos va quedando entonces volvemos a saltar cuatro puntos 1 2 3 4 en el punto número 5 volvemos a tejer la misma secuencia bien entonces vean esto es lo que vamos a seguir repitiendo esta misma secuencia bien entonces vean esto es lo que vamos a seguir repitiendo esta misma secuencia hasta que lleguemos entonces al final de la vuelta número 6 ok llegamos acá al final de la vuelta número 2 bien como queda la puntada al final nos deberían quedar dos puntos altos y las cadenitas con las que iniciamos la vuelta anterior entonces vamos a hacer un punto alto en la cadenita que tenemos acá para finalizar nuestra vuelta ok entonces para la vuelta que sigue comenzamos con tres cadenas nuevamente nos van a contar como el primer punto alto giramos nuestro trabajo y vamos a tejer la misma secuencia de tres puntos altos dos cadenitas y otro punto alto pero esta vez lo vamos a tejer en los espacios donde están las dos cadenitas de separación entonces acá en el primer abanico ubicamos las dos cadenitas y allí comenzamos uno dos tres dos cadenitas y un cuarto punto en ese mismo espacio ok entonces entonces de acá saltamos al siguiente grupito de puntos ubicamos el espacio donde están las dos cadenitas de separación y allí tejemos nuevamente uno dos 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 puntos cadenitas dos cadenitas y un cuarto punto alto en el mismo espacio ok de esta manera vamos a continuar durante toda la vuelta número 3 tres aunque llegamos acá al final de nuestra vuelta 3 vamos a hacer un punto alto acá en la tercera cadenita con la que iniciamos nuestra vuelta anterior y ahora para las vueltas que siguen vamos a continuar repitiendo siempre la secuencia de esta vuelta 3 iniciando con tres cadenitas giramos giramos y vamos a tejer esta misma secuencia del grupito de tres puntos altos dos cadenas y un punto alto todos los vamos a tejer siempre en este espacio donde están las dos cadenitas de separación y eso lo vamos a repetir vuelta tras vuelta ok hasta que ya tengamos la medida para nuestra bufanda vamos a tejer hasta alcanzar 80 centímetros ok acá me faltan las dos cadenitas y un punto alto entonces continuamos siempre siempre repitiendo esta misma secuencia hasta alcanzar los 80 centímetros ya más adelante les voy a decir cuántas vueltas me salieron a mí ok ya tengo acá los 80 centímetros de largo para mi cuello o bufanda vean cómo queda el punto y en total he realizado 50 vueltas ok entonces acá en la última vueltita que hicimos vamos a agregar una cadenita para asegurar que no se nos vaya a soltar apretamos bien halamos un trozo de nuestro material cortamos sacamos por completo y ahora con una agujita de lana vamos a esconder un trozo de nuestra hebra entre el tejido ok entonces ya que cortamos los restantes de lana vamos a doblar nuestra pieza de esta manera esta es la parte de la primera vuelta ok donde tenemos todos los puntitos altos y esta es la última vuelta como pueden ver nos quedan como unos arquitos vamos a colocar acá entonces verificamos que esté al ras estas dos partes y acá es donde vamos a colocar los botones yo tengo dos botones ustedes pueden colocarle tres no sé la cantidad que ustedes quieran pero como estos que yo tengo son unos botones muy grandes voy a colocarle solo dos entonces medimos bien dónde van a ir y eso los vamos a pegar en la pieza que nos queda abajo más o menos por acá entonces allí con aguja lanera o aguja de coser e hilo vamos a pegar cada uno de los botones cada uno de los botones y lo vamos a colocar entre el tejido ya que el tejido tiene bastante huequitos este punto vean que pasa perfectamente y con eso terminaríamos el paso a paso de este hermoso cuello o bufanda espero les haya gustado el tutorial recuerda regalarme un like suscribirte a mi canal si así lo deseas activando la campanita para que puedas recibir una notificación cada vez que yo subo un nuevo vídeo hasta luego los espero en un próximo vídeo de lanitas y colores